No, no, no. Jesucristo no era marica. No hagáis caso a Carlos Osma. No prestéis atención a la voz de los supuestos cristianos pro-LGTDI. El Jesús de los Evangelios se opone a la homosexualidad de dos maneras. La primera, de forma implícita. La segunda, de forma explícita. Empecemos con la implícita. Cristo guardó la ley. La ley de Moisés, como el resto del Antiguo Testamento, habló fuertemente contra las relaciones homosexuales. De hecho, Levítico 20, versículo 13, llega a instituir la pena capital por los ofensores. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Qué fuerte, ¿verdad? Al someterse a la ley de Dios, Cristo abrazó los enseñantes de Dios el Padre tocante a la homosexualidad revelada en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, como buen judío, Jesús condenó la homosexualidad. Sigamos ahora con la explícita. Cristo enseñó sobre la sexualidad. Jesús dice textualmente que el que los hizo al principio, parón y hembra, los hizo. Y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso está en Mateo 19, del 4 al 5. Cristo, la gran cabeza de la iglesia, aclaró que la voluntad de Dios es que un varón se case con una dama y viceversa. El resto del Nuevo Testamento, en sumisión a la autoridad del Hijo de Dios, enseña la misma doctrina. Cualquier tipo de relación sexual fuera de los confines del matrimonio heterosexual está bajo la ley de Dios. Y en la luta de las declaraciones tan claras de Cristo, no haría falta ningún otro texto en el Nuevo Testamento que condenase la homosexualidad. Por ejemplo, cuando un profesor de matemáticas como Carlos Osma afirma que 2 más 2 son 4, no resulta necesario destacar que 2 más 2 no son 5. El mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento está clarísimo. De ninguna manera se puede afirmar que nuestro amado Señor y Salvador era marica. Hermanos, no hagáis caso a Carlos Osma. Haced caso a Jesucristo, el cual dijo, se levantarán falsos cristos, incluso cristos maricas, de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Mateo 24, versículo 24. Hermanos, no prestéis atención a la voz de los supuestos cristianos pro-LGTBI. Prestad atención a Jesucristo, el cual dijo, y cualquiera que haga tropezar algunos de estos pequeños, es decir, creyentes inductos, que crean en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, versículo 6 al 7. Te amamos, Señor Jesús. Permite que te seamos fieles, defendiendo tu honra y tu nombre, hasta que regreses en tu gloria para salvar a los tuyos y condenar a todos los falsos maestros y falsos creyentes. Tú, ciertamente, no serás pulado.